Ser mamá es algo muy bonito, aparte de la responsabilidad que lleva el educar en amor, en fe a tus hijos, pues para mí es lo más hermoso, porque aparte de mamá, después sigues siendo abuela y también con los nietos tienes que seguir inculcándoles el amor a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Buenos días, misioneros de Guadalupe, yo soy la señora Socorro Rivera Trejo, bien hechora y madrina de los misioneros. Quiero felicitar a las madrinas misioneras por el día 10 de mayo. En lo personal, pues yo soy muy feliz con mi familia, gracias a Dios que tengo mis hijos que están muy unidos. Les doy las gracias y las bendiciones a todos los misioneros, gracias. ¿Qué significa para ti ser madre? Significa cambiar tu vida, tu tiempo, tu forma de pensar por tus hijos. Gracias. ¿Qué significa ser madre para usted? Pues para mí ser madre ha sido lo más grande de mi vida, lo más maravilloso que puede dar nosotros. Ser madre significa amor, es lo más grande que Dios puede darnos. ¿Qué significa ser madre? Pues es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado, y en mi caso tres. Tengo tres hijos, dos mujeres y un niño. Es increíble cómo uno va sintiendo que crece en su vientre, esa vida nueva que Dios nos da. Y después, cuando nace, se olvida todo lo que uno sufrió durante el embarazo, durante el parto. Es algo increíble cómo ver ese ser pequeñito que nace, es un regalo del amor de Dios en su plenitud. Es también, pues una responsabilidad muy grande, porque hablarle de Dios a nuestros hijos, cuando son pequeños es fácil, pero cuando crecen es un poco más difícil. Dios tiene ese gran amor para con nosotros, y como dice el dicho, cuando nuestros hijos son pequeños hay que hablarles de Dios, pero cuando son grandes hay que hablarles a Dios de ellos, para que los cuide y los guíe. Yo creo que es todo lo que les puedo decir, el amor de Dios, el ser madre es el amor de Dios en toda su plenitud. Hola, mi nombre es Ofelia Carrillo, y para mí ser mamá es ver la bendición de Dios en mi vida a través de cada uno de mis hijos. Y la presencia de la Virgen María reflejada en mi vocación como madre, es la más grande alegría donde el Espíritu Santo ha derramado virtudes en mí, como la paciencia, el amor, la ternura y la fortaleza.